Cuando hablamos de la huracán ha pasado ya sobre 15, 20 días, no llega la gente ni del gobierno, pero la palabra política tiran que la huracán no pegaron ahí. Todo el mundo sabe que la gente del territorio, los pescadores, mayor parte el ingreso que lo dan al Estado y a los comercios de Puerto Cabeza es más en el que le entran, son del Cayo y hoy quedaron como desierto. El Cayo Grande, Cayo Miskito ya no existe, Cayo Diamonds ya no existe, Cayo Maras ya no existe, Cayo Sweeties ya no existe, Cayo Whipley ya no existe. Estamos con una hambruna porque la gente vivía de ahí, ese es su casa, de ahí donde sacan dinerito para pandemia. Y fuera de eso, algunas de las comunidades que trabajaban en Río Ulán, sus plantaciones fueron devastadas. Hubo afectaciones como inundación, también ahí pegó. Cuando hablamos del territorio, Tavira, explíquenos un poco de qué comunidades y cuántas comunidades abarcan ahí. Tavira forman 17 comunidades, de Cabo Gracias hasta Tuvapí. Y a todos lo afectaron, a toditito afectaron. Es que este huracán no vino por partidismo, sino que general, general. Pero aquí en el gobierno regional de la costa Caribe Norte, hablaron en una reunión, tengo información, y claro, y está verídico y confirmado, que en el territorio de Tavira no pegaron huracán. Tengo incenso a mi oficina ahorita, si lo presento, 93 casas fueron llevando todo el techo y caído en Aguastara, en San Dibes. Diez comunidades. Y ya forman 127 casas que llevaron todo el techo. Pero no han llegado un cien. Solo esta semana en Aguastara quería entregar, por tintar, cada casa o cada familia, tres cien, lo que iba a dar pedazo de cien. Y la gente no lo agarró. Porque en Puerto Cabeza lo da 15 y a las comunidades del norte solo tres, tres quiere darlo. Y esos son, para mí, que nota la transparencia. Y que los donantes internacionales que lo exijan, si vino de la huracán, que lleguen a donde afectaron los huracanes. Hay propaganda en la impesca, poniendo los nombres, los pescadores, según ellos, dicen que son de los callos. Ellos no son de los callos. Aquí viven, de aquí salen con buceo de manguera, se aprovechan tiempo de veda nada más. Pero esa gente nunca tuvieron casa en los callos. Los callos son los hijos de Tavira, los que tenían. Hay migrantes. Yo tengo en mi estadística. Habían unos como 20 casas que no son del hijo de tal territorio Tavira. Pero Pimpesca ya quiere hacer su propaganda. Así se aprovechan los que están ahí. Los delegados, el gobierno regional, con su equipo, con la nobleza del pueblo, se aprovecha cuando hay tiempo de estas situaciones. Así están. En este caso, ¿cuántas familias se beneficiaban de los callos Miquitos? ¿Cuántas familias trabajaban en los callos Miquitos? Bueno, en esa parte, decirte sinceramente, en callos Miquitos, o sea, que miles de personas había. Por familia, yo no puedo decirte inmediatamente, pero la mayoría de la pesca artesanal, si agarríamos a la pesca central investigarlo, ¿cuál es el ingreso más grande entre en Nicaragua? De pesca artesanal, pero ¿de cuál callos? Callos Tavira. Son los que en primer lugar llevan. Aquí, el gobierno, como agarraron sus donaciones, tenía que priorizar primero para los pescadores artesanales verdaderos. Y tenía que entender con esta oficina. Este es lo que administra los callos. ¿Pero qué hacen ellos? Internamente en Pesca, ¿qué sabe de la situación de los callos? La nadie no sabe nada de los callos. Entonces, en este caso, los pescadores perdieron todo con su equipo de trabajo también. Nuestros pescadores fueron destruidos. La casa, las nasas, quebrados pangas y mecates. Bueno, esas son atarrayas que estaban con chincheros que tenían. Todos se los perdieron. Aquí, lo que necesitamos inmediato, tiene que atender a los pescadores artesanales de los callos. Porque si los callos no trabajan, Portocabezas va a aguantar de hambre de enero para adelante. Y no quedó ni una casa ahí. No quedó ni una casa hasta ahorita. Pobre la empresa Mara Azul y Promara está haciendo una lucha a hacer casitas champas. Para así, a ver que si puedo y puede empezar. La empresa no tiene por qué andar perdiendo. El gobierno es el que recibe las donaciones. En este caso, tampoco han llegado las ayudas humanitarias. O sea, ni siquiera alimentos. ¿Qué es lo que más necesitan las comunidades de Tavira en estos momentos? Bueno, la gente de Tavira, los que bebían de la pesca, si botan en mil pesos, de ahí compran tu arroz, tu aceite, su ropa para los niños, utensilios de las casas, tu hogares, hoy no hay. Porque no hay trabajo. Ya no hay langosta. Langosta hay, pero ¿cómo puede trabajar, Georgina? No puede trabajar. Si no hay compresor, nada. No hay utensilios, tanques de buceo, de man... Bueno, es una destrucción total. Pero el gobierno escucha y tira. Ahí verán eso. En este caso, pero no han llegado ninguna ayuda. No, no han llegado. ¿Cómo han hecho con el agua potable? No han llegado nada, nada, nada. ¿Están tomando agua sucia? Han entendido una propaganda que hicieron la semana pasada. Un concejal del partidismo del gobierno llevaron tres quintales de muñecas. ¿Muñecas qué va a hacer uno? ¿Con muñecas, Georgina, qué va a hacer vos? ¿En la mañana te da hambre, mediodía, en la cena? ¿Con muñecas vos no vas a cocinar? Que le den comida, que le den los materiales para la gente trabajar, pero a los pescadores verdaderos que tenían en su casa. No hacer propaganda aquí con su gente, su partidismo. ¿Pero no tienen agua limpia ahorita? ¿De qué están tomando? Bueno, ellos toman algunos pozos que tenían con tapaderas. Con eso se mantiene porque no están y ahorita están limpiando. Entonces el lugar ahorita necesita agua, alimentos y los pescadores que perdieron su equipo. Yo le digo a mi gente, y voy a viajar estos días también. No esperemos del Estado de Nicaragua del gobierno. El gobierno central recibieron buenas donaciones, dinero, pero van a gastar a sus razas, y así lo voy a decirlo, sinceramente. Aquí, para el huracán, lo que dio el dinero, el Estado agarra en meter a su propaganda política ahora 2021. Y eso están haciendo en el Pacífico. Eso es nada más.